El informe epidemiológico COVID-19 Panamá, cumpliendo con su deber de entregar al ciudadano la mejor información disponible. Muy buenas tardes, Panamá. El Ministerio de Salud da a conocer los detalles de las acciones y estrategias emprendidas en nuestro país para la lucha contra el COVID-19 hoy viernes 26 de junio de este año 2020. Antes, queremos presentarles una campaña del Ministerio de Salud sobre la importancia de erradicar el dengue en nuestros hogares y también en nuestro país. Una batalla que Panamá libra a la par del COVID-19. Vamos con la campaña, señor director. Sin mosquitos no hay dengue. La prevención inicia en tu hogar. Mantén el patio libre de maleza. Limpia los canales y desagües. Coloca boca abajo baldes, latas, frascos o botella. Cambia periódicamente el agua de floreros y bebederos de animales. Ahora que tienes más tiempo en casa, aprovecha y limpia todo lo que puede ser criadero del mosquito Aedes aegypti. El dengue es mortal. Cuídate y hazlo también por tu familia. Ministerio de Salud. Previo al informe epidemiológico para el día de hoy, la doctora Naya Porcel, directora general de salud del Ministerio de Salud, se dirige al país. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, comunicado 123. En medio de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud reitera su llamado a la población a mantener la batalla de acciones contra el mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti. Y reconoce que gracias al apoyo y colaboración activa de la población, se han reportado bajos índices de infestación a causa del mosquito, pero recordamos que se trata de una batalla permanente. Hoy, 26 de junio, se conmemora el día de Contra el Aedes aegypti, una fecha que nos recuerda que no hay que bajar la guardia contra este enemigo silencioso que juntos también podemos combatir. Hasta el momento, según datos epidemiológicos, el MinSA, en la capital, ha detectado 251 casos. De ellos, se ha determinado que 32 han sido dengues con signos de alarma, 119 sin signos de alarma, y no hay casos graves hasta este momento. Entre los corregimientos con mayor índice de infestación, se presentan las Garzas, Tocumen y 24 de diciembre. Este viernes, también es importante señalar que el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, al igual que la Viceministra Ivette Berríos, se reunieron con el Ministro de Seguridad, Juan Pino, el Viceministro Ibor Pití, con quienes coordinaron las acciones de seguimiento a las medidas establecidas por la emergencia nacional en todo el país que representa el COVID-19, pero sobre todo en los puntos donde se han detectado mayor número de casos. También el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se reunió con los miembros del Comité Asesor del COVID-19. Luego, sostuvo un encuentro con los integrantes del Consejo Consultivo del Centro de Emergencias para el Control y Trazabilidad del COVID-19, a quienes les explicó el mecanismo, las estrategias ejecutadas para el seguimiento de los COVID-19 positivos y sus contactos en aquellos sectores que han registrado la mayor cantidad de casos. Recordemos que sin criaderos no hay dengues. Buenas tardes. Gracias, doctora Nadia Porcel. Ahora sí, la doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, nos explica, nos detalla el informe epidemiológico para el día de hoy viernes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, equipo Panamá. Hoy, 26 de junio, registramos a nivel mundial 9.682.414 casos confirmados acumulados, un total de 491.113 defunciones acumuladas, con una letalidad de 5.07%. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Panamá reporta 29.905 casos confirmados acumulados, de los cuales son nuevos casos 868. Hoy tenemos una letalidad de 1.92%. Panamá, al igual que el nivel global, mantiene un rango o un porcentaje de casos activos que sobrepasa el 40%. A nivel global está el 45%. Panamá tiene 47% con 14.060 casos activos. De igual forma, se compara con el total de recuperados a nivel global. Panamá con 51% del total de sus casos recuperados, 15.240. Para hoy, nuevos recuperados, 470. Del total de pruebas acumuladas, realizadas, 120.303. Para el día de hoy tenemos 3.037 nuevas pruebas, de las cuales salen los nuevos casos 868 para un porcentaje de positividad de 29%. Hemos alcanzado 2.812 pruebas por 100.000 habitantes. Del total de pruebas, el 73% corresponden a pruebas negativas, que son 87.575. Y el 27% corresponde a pruebas positivas acumuladas, 32.728. En cuanto a la distribución de los casos activos, tenemos que en aislamiento se encuentran 13.198, de los cuales están en casa 12.457 y en hoteles hospital 741. Tenemos un total de 862 hospitalizados, de los cuales se encuentran en salas 714 y 148 en unidades de cuidados intensivos. En cuanto al número de casos y defunciones según grupo de edad, podemos ver que se mantiene la tendencia entre 20 a 59 años, con el mayor porcentaje de casos. Y en cuanto a la tendencia de las defunciones, pues se mantienen los de 60 años y más como mayor cantidad del número de defunciones acumuladas. Acá vamos a presentar el desglose de las nuevas defunciones, que como decíamos son 11 para un total acumulado de 575. Son de diferentes áreas de la gloria de Bocas del Toro, Cristóbal Colón, Barrio Balboa en Chorrera, Arnulfo Arias, San Miguelito, Belisario Frías, dos de Belisario Frías, una de Ernesto Córdoba Campos, de Cristóbal en Colón, El Coco en la Chorrera, Omar Torrijos y Tocumen. En su mayoría, pues tienen factor de riesgo a una edad mayor de 60 años. Algunos tienen factores de riesgo. Importante que las personas acudan a hacerse sus controles de salud y se tomen sus medicamentos. En cuanto a los corregimientos con mayor número de casos reportados para el día de hoy, continúan siendo los mismos corregimientos con los que hemos estado trabajando todos estos días, en donde está la búsqueda activa de los casos y en donde se están tomando también las muestras. Tenemos Tocumen, 39, Changuinola, 32, 24 de diciembre, Las Cumbres, Pacora, Pedregal, Belisario Porras, Chorrillo, Ernesto Córdoba Campos, Vista Alegre, Juan de Moste, Nejaros, Semena, Parque Lefebre, entre otros. Estos datos los pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud, al igual que en los comunicados que pasan a las redes sociales. Eso es todo por el momento. Panameño, quédate en casa, cuídate y sigue las instrucciones del Ministerio de Salud. Gracias. Gracias, doctora Moreno. Bueno, el Ministerio de Salud le recuerda a toda la ciudadanía la importancia del uso correcto de los tapabocas o mascarillas, el correcto y frecuente lavado de manos y además evitar el contagio debidamente, previniendo el contagio a través del distanciamiento físico. Juntos podemos lograrlo. Muy buenas noches. Gracias.